La verdad que fue una linda reunión, el Ministro firmó la resolución de aprobación justamente de este GIRSU, de este consorcio de los municipios del Departamento Belgrano para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y la verdad que bueno, ya fuimos aprobados y es una gran noticia, es una gran noticia porque ahora podemos trabajar que como venimos trabajando pero ya con el acuerdo de la provincia que eso es lo importante, estuvimos todos los distritos del Departamento, salvo Javier Mejer que por un problemita de salud no pudo ir pero que también está apoyando justamente la integración de este grupo. Y la verdad que fue importantísimo porque empezamos a trabajar ya con los pies firmes que es lo importante. Y el Ministro, bueno, muy dispuesto a poder apoyar a este consorcio y a que podamos avanzar lo más rápidamente posible que es lo que queremos todos. El problema de la basura es un problema mundial, es un problema que debemos encarar entre todos los municipios debido a la escala que tenemos los municipios y las comunas del Departamento Belgrano, tenemos que encararlo en conjunto. Este tipo de trabajo va a ser que podamos hacer un tratamiento ambiental de lo que son los residuos sólidos, que no dejemos una deuda ambiental hacia las futuras generaciones y creo que eso es lo más importante de todo. ¿Qué significa la firma que realizaron ayer en Santa Fe? ¿Es como una especie de aprobación de parte de la provincia para que el consorcio continúe dando los pasos que tiene que seguir dando? Sí, exactamente. Para explicar un poquito a la población, la provincia de Santa Fe y tengo entendido que la provincia de Mendoza son las únicas que no reformaron las constituciones provinciales después de la reforma de la constitución del 94 a nivel nacional. ¿Qué es lo que da la constitución del 94 nacional que no tenemos en la provincia? La autonomía de los municipios. Esa autonomía no nos permite a nosotros los municipios poder trabajar en conjunto con un municipio de al lado si no está la provincia en el medio. Entonces, estamos obligados legalmente a que la provincia participe. En nuestro caso, más allá de esa imposibilidad legal que tenemos los municipios de asociarnos entre nosotros, está también el trabajo de apoyo que la provincia quiere dar y el empuje que le quiere dar la provincia, ya sea con apoyo económico, con subsidios, con apoyo técnico, que es lo que más se necesita en estos casos. O sea, los tratamientos de basura son una empresa, por decirlo, es una empresa de procesamiento de los residuos sólidos urbanos. Y eso es lo importante. Entonces, para eso se necesita mucho apoyo técnico. Y ese apoyo técnico la provincia de entrada lo va a dar y también los apoyos económicos para poder hacer el sistema que definamos entre todos los municipios. ¿Cuáles son los próximos pasos ahora? Bueno, la firma del estatuto que hemos hecho y va a ser elevada al estatuto propio de la conformación de este consorcio. ¿El estatuto es el que se conformó aquí en la última reunión aquí en Amstron, con todos los municipios y comunas? Efectivamente. Es el que estuvimos definiendo acá en Amstron. Y ahora la próxima es, una vez aprobado el consorcio, como fue aprobado en el día de ayer, ahora va a ser enviado al Consejo para la ratificación del estatuto. Y bueno, ya ponerse a trabajar, que es lo que más queremos todos. ¿Y la posibilidad de buscar financiación? También. Al estar la provincia ya aprobada, ahora tenemos todas las posibilidades de financiación.